Quería que dé el punto de vista a qué se debe tanto éxito de desarrolladores y el seguimiento de ustedes y el crecimiento que han tenido, porque estadísticamente lo que hemos detectado nosotros es que tiene una serie de aplicaciones de 42 aplicaciones por día en un año, entonces ha crecido en 15.000 aplicaciones, o sea, ¿a qué se debe el éxito y a dónde apunta GeneXus? La verdad que es bien interesante. Nosotros nos sorprendió el éxito la gente que sube aplicaciones a la nube. Nosotros cuando empezamos con el tema de que se tuviera a subir aplicaciones activas a la nube, lo que nosotros pensamos era que era algo simpático, digamos, que iba a ser interesante para la gente, pero nunca pensamos que iba a ser tan importante. Hoy tenemos 40.000 aplicaciones. El usamos increíble. Y de ellas, hoy contaba en una charla de hoy, que de esas 40.000 subieron 600.000 opciones. Es decir, que en realidad es 20 y pico cada una. Es decir, que tuvo muchas interacciones cada una de esas aplicaciones. Sí, se han multiplicado. ¿Y a qué se debe el apoyo a GeneXus? Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora es que las aplicaciones son cada vez más fáciles de usar, y son cada vez más difíciles de programar. Y eso es algo que el común de la gente nos tiene claro. El común de la gente lo que piensa es, si son fáciles de usar, deben ser muy fáciles de programar. Y lo que está pasando es el efecto contrario. Cuanto más fáciles de usar, más difíciles son por detrás. Mucho más difíciles son de programar. Y entonces hay que buscar algún tipo de herramientas, algo para la gente que pueda hacer eso, que cada vez más complejo, hacer un poco más fácil. Y en eso se basa en el curso. Eso ayuda mucho, digamos, al uso diario. ¿Y a qué apunta en Argentina? O sea, el hecho de presentar hoy el lanzamiento, ¿cuál es la expectativa? Bueno, yo creo que Argentina, digamos, en general, en su población acepta muy fácilmente las buenas tecnologías. Es uno de los países donde yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo en aplicaciones para tabletas y para teléfonos. La cantidad de gente que usa celulares y tabletas es enorme, va a ser cada vez más. Y ahí me parece que hay una cantidad enorme de oportunidades para resolver la aplicación. Sí, de hecho, en Sudamérica es uno de los que más teléfonos tienen por cantidad de tabletas. No sé, no sé, no sé, el cálculo que lo tenéis en duda, a ver, hay más teléfonos que hay tanto. Es decir, creo que se da 3 a 1. Es una cosa así, es difícil. Es eso. Y expectativa de la empresa. Bueno, nosotros, lo que nosotros esperamos es que se use Nexus para muchas aplicaciones, tanto para teléfonos como para tabletas. Yo creo que en esto va a haber mucho. Yo creo, mi expectativa, mi expectativa es que va a haber muchas aplicaciones de empresas. Bancos que tengan aplicaciones de Nexus, de supermercados, etcétera, etcétera. Todo tipo de cosas que se echan en el mercado. Bueno, gracias, Nicolás. Encantado que tengas mucha suerte en el lanzamiento. El gusto mío, muchas gracias. 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 Gracias.